Hola, soy Mauricio Livares Paganoni y les voy a dar 5 tips para principiantes de la Ciudad de México. Número 1. Saber caminar por toda la ciudad. Si realmente la quieren conocer, se la van a pasar caminando por muchos barrios y partes diferentes. Número 2. El turibús. No hay taxi, turibús. Te lleva a distintas partes de la ciudad por un precio moderado y te lleva a todos lados. Puedes subir y bajar lo que quieras. Número 3. Las ecobicis. Con las ecobicis pagas una vez, te dan una tarjeta y usas la bici perfecto de 45 minutos en los neighborhoods o colonias que tienen en servicio. ¿Por qué dije neighborhoods? Tentempié de Medio Tiempo patrocinado por La Michoacana. Número 4. El tráfico. Número 5. Visitar exposiciones y bazares temporales en la ciudad. Necesitamos doméstico, un bazar nuevo y muy bonito en la colonia Contesa para que lo visiten. Bueno, pues ahí lo tienen. Cinco tips para los que vienen a visitar o los que viven aquí en la Ciudad de México. A mí el que pasa de función es la ecobicis. Pero bueno, les dejo que se suscriban aquí y me sigan en mi canal de YouTube. ¡Chao!